Directo, ¿cuándo va a haber Cholo Simeone en la selección argentina? ¿Cuándo crees? Bueno, por lo pronto firmó por tres años más. No, no sé, se habló tanto que... No, no sé, hoy no lo veo. Hoy no. Ni siquiera con esta situación de Scaloni que está... Bueno, yo estoy alejado hace dos años de la TES de Madrid, de la parte contra el cuadro, no lo veo. No lo veo, no pasa por una cuestión deportiva, ¿viste? Pasa por montañas de situaciones, ¿viste? Yo viví, vivimos épocas muy, muy... Muy difíciles de lo deportivo, pero también fuera de la cancha. Y lo que se construyó acá en el Atlético de Madrid, en Madrid, este... No es solo de... Perdón, no es solo deportivo. Deportivo, este, también hubo un cambio... Ideológico. No, a ver, cambió la vida, este, una nueva vida con Carla, dos nenas que llegaron, una ciudad maravillosa. Quiero insistir con lo de selección argentina, ¿no? Dijiste que no es el momento, que no lo ves ahora. No, no lo veo, no lo veo, no sé si es el momento, no lo veo. Ok, pero más que nada por una cuestión personal, y aparte es cierto que acaba de firmar un contrato, pero no ves tampoco esto de que levanten el teléfono de la AFA, en una situación obviamente hipotética, y que le digan, yo no te necesitamos, hoy no es que le va, no lo ves, diciéndole al Atlético, miren que me voy, por la selección argentina. No lo veo, pero qué sé yo, esperemos, no lo veo. Esperemos si se va a Scaloni primero. Sí, sí, no, no, es como para... Yo creo que no se va a ir, pero bueno, dio un toque de atención, ¿no? Ojalá que no se desarme, es lo único que está funcionando bien. ¿Es compatible Cholo Simeone, entrenador, Messi, jugador? Siempre se ha dicho eso, que no íbamos a la selección por Messi, ¿no? La verdad que no... No, la verdad me gustaría conocer al que tiró la primera bola con eso, pero la verdad va a sentarme un café y decir... Pero no públicamente, ¿eh? Hasta para aprender. No, hay algo que lo despuntó, hay algo que lo despuntó, que fue el audio que se filtró. Bueno, pero ya antes se decía, antes se decía que no íbamos por Messi, ¿no? Y no era así. Aparte eso fue una conversación privada, donde se comete un error, este, entre dos personas, una comete un error. Porque es una conversación como si estamos hablando nosotros por teléfono y la ponés ahora en el vídeo. O sea, pero bueno. Es una conversación, aparte estaba hablando de una cuestión futbolística. De estructura. Para el estilo de juego del Atlético de Madrid, está claro que lo que quiso significar en la charla con Germán Burgo, ¿eh? Porque no era que estaba hablando en un medio. No estaba hablando con ustedes en un medio, en una nota periodística. Es que para el estilo de juego que tenía el Atlético de Madrid, había cuestiones muchas más determinantes, o que servían más del juego de Cristiano que del juego de Messi. Pero, bueno, ahora ya no tiene sentido, pero ni siquiera era en detrimento de Messi. porque la verdad que pocos lo han sufrido como nosotros. Porque encima, como gracias a ellos hemos jugado todo y al Barcelona te juega todo, te lo encontrás en todos lados. Definí la liga con ellos, te lo encontrás en la Copa del Rey que hemos definido, te lo encontrás en la Supercopa de España que hemos definido, te lo encontrás en la Champions que les hemos ganado dos veces con Messi. O sea, para el estilo que tenía el Atlético de Madrid en ese momento y la verdad que era mucho más potenciable Cristiano por sus características de juego que son más violentas, más físicas que el de Messi que es mucho más sutil. Quiero ahondar con la selección argentina. En ese momento si querés nos ponemos nos situamos en por ejemplo el momento del audio que no es por el audio, sino porque eso fue en medio del Mundial de Rusia 2018. Era otra selección argentina y la imagen de Simeone era fuerte para la selección, sigue siendo fuerte. En la derrota cualquiera era fuerte. Claro, pero hoy es otra selección, hoy es campeón mundial, primero de ranking FIFA, campeón de América, le gana Brasil. ¿Crees que era más fácil encajar un perfil y la personalidad que tiene Simeone en una selección que no viene ganando que lo que puede ser ahora? Dicho esto, yo lo he vivido. Está claro que no es lo mismo a lo mejor ir a un lugar donde no se ganó nada o hace mucho que no gane y la expectativa por historia y por caudal de jugadores como la selección argentina indica que vos tenés que ganar, la expectativa es decir bueno, a ver si soy yo el que lo gano a ir ahora que te ganó los tres campeonatos que jugó. No es lo mismo, está claro que no es lo mismo. No te voy a hablar puntualmente de Simeone, pero sí lo incluyo seguramente montones de técnicos argentinos que tienen esa visión, esa mentalidad de decir voy a ser yo el que la saque campeón del mundo. Claro, porque hay un ego natural y habrá otros entrenadores también que ahora que ganó dicen ahora no viene loco ya ganó es todo pérdida. Pero con Simeone por ejemplo muchas veces él discutía en mi círculo me dicen ¿por qué no nos vamos del Atlético de Madrid después de ganar tanto? ¿Qué más vas a lograr? ¿Y por qué me voy a ir andando bien? Es una forma de ver las cosas porque hay una mentalidad que te dice vamos, no, ¿qué? está bien se nos escapó la chambla pero ya ganamos todos ¿cuánto más vamos a hacer?